Si tu separa, pero es que separas mal. Entonces raíz de 5 y la raíz te la has comido con mi pata. Pero no puedo poner uno partido raíz de... Yo lo haría aquí y sería el número fuera. Y ahora me queda la integral de x elevado a 3,5 partido x elevado a 1,0. En segundo de eso ya se dan las operaciones componentes. Claro, es que tercero y cuarto fueron los años más felices, claro, si no estudiaba. Se debería haberse feliz estudiando. Se restan los exponentes. No tomamos un libro. Os fueron por la cara. Perdona. Perdona, yo me lo sé desde que lo aprendí. A mí no se me ha olvidado. Y yo no soy súper... O que yo ha terminado. Venga, sí. Lo mismo, lo mismo. 6 entre 2, 3 por 3, 9. 6 entre 3, 2 por 1, 2. Y esto es 7,0. Y esto es 7,0. Pero tú me estás diciendo que a ti se te puede olvidar montar mi, ¿no? Nunca me ha montado mi. Vale. Y la entrega de esto es x elevado a 7 sextos más 1 es... ¿cuánto es 7 sextos más 1? Eh, 9 sextos. Sí, 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 sí. Esto lo hago yo con la calculadora. ¡Ah! Claro. Y voy a correr en cose, que para ajustar cose. Voy a correr en cose. Vale, vale. Que para ajustar. No, no digo, voy a usar cerebro que para ajustar. Perdona. Perdona, no. Y si te permiten robar, pues robar. Si tenemos los políticos que tenemos. Los políticos que los criamos en los institutos. Y en los colegios. Si te dejan, pues se hace. Mientras no te pillen. No, me copian. Mientras no me pillen. Y luego tenemos los que tenemos. Bueno, esto es lo mismo que x cuadrado por raíz sexta de x. Esto te lo dejo para ti.